¿Por qué es necesario vacunarse? Porque las pacientes embarazadas son de riesgo. Solo el hecho de estar embarazada es un riesgo. Yo soy Liliana Palacio Forero, soy ginecóloga, oncóloga, tengo una experiencia de más o menos 7 o 8 años. Estoy aquí porque me interesan mucho las pacientes embarazadas, porque hemos visto que las pacientes en embarazo son las que más han sufrido con esta infección por COVID-19. Algo que nos está protegiendo a nosotras y nos va a proteger a nuestro bebé. Yo las animo a todas que vengan, que no crean en mitos, que vivan ustedes el momento así como yo lo estoy viviendo. Ya me coloqué mi vacuna, me siento bien y me siento protegida. Doctora, ¿pero quiénes debemos vacunarnos embarazadas? Entre semana 12 y 40 días postparto. Doctora, ¿pero por qué a las 12 semanas y no a las 2? Porque a las 12 semanas el bebé ya está formado. Pues gracias a Dios llegó la vacuna antes de mi parto, pero ya yo estoy cerquita también al parto. Y bueno, agradecida con Dios de que haya sido así. Antes de venir acá, obviamente, hablé con mi ginecólogo, le pregunté, él sanó todas mis dudas. Háganlo por sus hijos, háganlo por sus recién nacidos, por sus bebés. La vacuna es segura, así que vacuna tu vida.